Más de un centenar de niños y niñas, en su gran mayoría pertenecientes a la Escuela Básica Rural Las Corrientes, y cuyas familias se vieron afectadas por los incendios forestales, recibieron gift card gestionada por el municipio y donada por multitiendas ABCDIN y Dijon, destinadas a la compra de artículos tecnológicos, uniformes escolares y ropa de color para los más pequeños. En la oportunidad, el municipio también obsequió mochilas con útiles escolares a los estudiantes del sector, quienes felices agradecieron este regalo. Oye Karen, ¿recibiste también tu toquita de útiles escolares? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gustaron o no? Sí. El sector El Huillín fue el lugar escogido para hacer esta especial entrega, hasta donde llegó el alcalde de la comuna y representantes de las tiendas comerciales, quienes junto a padres y apoderados manifestaron su alegría y agradecimiento frente a esta importante ayuda. Feliz, contenta, porque igual es un beneficio bueno para nuestros hijos, igual es bueno porque así podemos utilizarlo para otras cositas que no igual puede servir solo para uniformes, así que espectacular. Y se les da las gracias a la ABCDIN y a Dijon por haberlo hecho la entrega. Estoy contenta con la ayuda que me han dado de las chiquillas, porque para comprar, olvídese, más mi esposo al hospital, así que menos. Así que estoy contenta, gracias a Dios. ¿Recibió útiles y las tiendas? Sí, sí, con el favor de Dios. ¿Y qué piensa comprar? Comprar el útiles de las chiquillas, sí, por sus zapatos, su vestuario, todo. Como quedamos prácticamente la mayor parte de las familias sin nada, entonces para poder empezar de nuevo es de gran aporte. Por su parte, el alcalde de la comuna agradeció el aporte de ABCDIN y Dijon, quienes escucharon el llamado de la autoridad y a través de un convenio establecido han podido llegar a las familias que aún no han recibido ayuda en este ámbito. Bueno, atendiendo y primero agradeciendo a Dijon y a ABC, empresas de constitución que escucharon el llamado de la municipalidad, hicimos un convenio y estamos entregando ayuda a todos los niños de la Escuela de las Corrientes y Dios mediante también vamos a llegar a todos los niños de la Escuela de Carrizal y la Escuela de Carrizalillo, lugares que resultaron muy damnificados para aportar con esta tarjeta GIFCARD que les permite comprar en ABC 50.000 pesos y en Dijon 25.000 pesos. Y también hay otro aporte importante como algunos descuentos en ABC, hay que dejar claro que los descuentos son para todas aquellas familias damnificadas que tienen que acreditar que fueron damnificadas. Sin duda, un importante y significativo beneficio que tendrá un plazo de vigencia hasta el 15 de marzo del año en curso y que viene a aminorar en gran medida el dolor de la tragedia vivida, como también a entregar un acto de esperanza a los niños y niñas que han sufrido en este periodo.